Sé que te quiero, no es algo que hay que ocultar Sé que me quieres, no digas que nada hay que hacer Crees que jamás pasará y que el destino te arrastra más No te puedo alcanzar, pero estás en mi interior ¿Y quién me puede negar si yo me siento así por ti? Hay que la historia cambiar, que somos tal para cual Nada nos va a separar, eres a quien yo debía hallar Es tu elección y es mi elección, no hay quien nos diga la dirección ¿Por qué no la historia cambiar? El mundo un día de los dos será Piensas que es fácil, es que no quiero correr a ti O sea, hay montañas y puertas que yo no puedo abrir Aún no sabes por qué, no es posible estar los dos de frente a los demás Cuando cuentas te ves, sabrás que después de todo imposible siempre fue Puedo la historia cambiar, no somos tal para cual Todo nos va a separar, todo nos va a separar Y no soy el quien debes encontrar No es tu elección, no es mi elección Pues todo nos dicta la dirección Como la historia cambiar, creer que el mundo de los dos será Solo quiero volar a ti Solo te quiero amar a ti Y todo será de ti Sé que no pasará, ya no pasará El ángel matará Hay que la historia cambiar Que somos tal para igual Nada nos va a separar Pues eres aquel que yo debía hallar Es tu elección y es mi elección No hay quien nos diga la dirección ¿Por qué no la historia cambiar? Todo podría nuestro ser Sé que te quiero No es algo que pueda ocultar Más no es posible Nuestro destino no llegará